¡Opa! Amo tu cuerpo dorado, que se entrega generosa. Y siento que muero de gozo después de haberte tomado. Como si fueras de boda, escondes tu desnudez. Será... Será por pudor tal vez que siempre te cubres toda. Eres mi sobre y mi diosa. Y siempre, y siempre te he sido fiel. El que te llevó bajo mi piel. Pues somos la misma cosa. Es que llenas todos mis vacíos y calmas mis ansiedades. Más... Más cuando de mí te vayas... Siento que pierdo algo mío. Celebro haberte encontrado. Tu fragancia me cautiva. Eres la luz de mi vida. Mi más preciado bocado. Eres manjar en mi mesa y... Y eres placer que se renueva. No, 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 no. No quiero experiencias nuevas, no. Te quiero a ti. Epa, epa. Y mi ganés. No, no, no. No, na, no. No, no. No, no yú.